Música ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito Las puertas de la literatura, soy su amigo su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión quiero aprovechar para traer una nueva videoreseña de una serie que ya se estrenó Y que yo ya vi completa, aunque me tomé mi tiempo y la neta pues yo no pude evitar verla Que en lo personal pues es algo muy curioso, algo muy lindo, entretenido Aunque también una rara curiosidad en mi caso tomando en cuenta que no estuve vinculado en ese tema Así que para callarme y empezar a divertirlos les voy a traer la videoreseña de la serie Blockbuster Esta serie que es producida por Netflix Que tuvo una cantidad de 10 episodios Que cada episodio tiene un número de 22 minutos Y que irónicamente se transmitió prácticamente casi 10 años después de la bancarrota definitiva de Blockbuster Nos cuenta unas historias muy curiosas de estos personajes, de esta serie y todo Así que para callarme y empezar a divertirlos vamos a empezar con esto ya Randall Park, mejor conocido por interpretar a Jimmy Woo en Ant-Man 2 y en Wandavision aparece aquí interpretando a Jimmy Un hombre quien al parecer ha vivido toda su vida trabajando en Blockbuster porque lo ha hecho desde los 17 años Un hombre que es gerente de un Blockbuster y que ama su trabajo con todo el corazón Pero para su mala suerte se entera de que su tienda es la última que queda Porque ya no hay más Blockbusters debido a las plataformas de streaming Y a que la gente disfruta más películas en línea Este vato al ver eso resultó que ahora al no tener apoyo del corporativo Al no tener apoyo de estudios de cine ni de nadie Porque pasó de ser una gran franquicia, solo una tiendita de la esquina Él hará todo lo posible en compañía de su equipo para tratar de salvar esta franquicia Que hay más probabilidades que desaparezca hoy en día ¿Qué va a pasar con este vato ahora que él está enfrentando una situación muy difícil? Que parece más estar aferrándose que otra cosa Todo lo vas a ver en una historia muy curiosa y muy interesante Que mejor me callo ¿Qué se puede ver en esta historia? Primero y lo más importante, como una curiosidad Esta serie, voy a repetir que se estrenó prácticamente 10 años después Al fracaso que tuvo Blockbuster cuando ya no pudo competir contra Netflix Porque estuvo probado que de las 9000 tiendas que tuvo en todo el planeta Solamente queda una, la cual no es en esta serie Sino una que existe en la ciudad de Oregon Aunque también con unas diferencias Lo siguiente Primero, en la serie se menciona que la tienda la adquirió el gerente O sea, en otras palabras, pasó de ser un gerente a ser el dueño de una franquicia Que ya pues prácticamente es una tiendita de la esquina A diferencia del último Blockbuster del planeta Que es dirigido por los dueños oficiales Me sorprendió mucho porque cuando empecé a verla Noté cómo se reflejaban muchos sentimientos parecidos A los que está un caso que pronto voy a mencionar Por no decir que también mediante los personajes Empecé a reflejar mucho lo que eran las situaciones de hoy en día Porque una cosa es lo que uno quisiera tener Y otra muy distinta es el dinero que es lo que nos mantiene La serie refleja cómo el personaje de Timmy A través de todo el tiempo que empieza a esforzarse A buscar dinero, a vender su auto, etc Empieza a notar que hay una gran diferencia entre tener un apoyo Y quedarte con todo el negocio Todo de un modo en el que reflejan muchos sentimientos resalcionados Con lo que es aferrarte, con lo que es preocuparte Con lo que es decir, qué voy a hacer si prácticamente he trabajado aquí toda mi vida Tomando en cuenta que si sumas la edad del personaje Te das cuenta que ha vivido 22 años trabajando para esa tienda Lo personal, yo cuando fui viendo esa serie Yo noté que se reflejó mucho el sentimiento de lo que es estar aferrado Porque cuando trabajaste más de la mitad de tu vida en una tienda Y de la nada te la cierran Dices, qué rayos voy a hacer Pero lo más curioso es que este caso de la tienda Yo no siento que se basa en la historia original de Blockbuster Porque repito, el último lo dirigen los dueños originales del corporativo Por otra parte, sí hay un caso parecido en la vida real Y es el caso del último videocentro que existe en la colonia Viveros Videocentro, al igual que Blockbuster Llegó a ser una franquicia de tiendas de rentas de películas Nada más que esta desapareció en cuanto Blockbuster empezó a expandirse en México Porque fuera de eso, las únicas competencias fuertes eran Sahara Y los videoclubes de la esquina Cuando todos los videocentros cerraron y la empresa quebró La familia que dirigía ese videocentro se quedó con el videocentro Estando ahí, actualmente es dirigido por la esposa del dueño que falleció hace 6 años Y sus hijos Y ellos reflejan que han podido sobrevivir a muchas cosas Las plataformas de streaming Estudios de cine están dejando de sacar películas en formato físico O simplemente el COVID Porque si no me crees, en la descripción verás un documental De cómo han estado sobreviviendo en el paso de los años Y si comparas ese caso con el de la histerie Te darás cuenta que en realidad es prácticamente lo mismo Excepto que cambiaron un punto que otro No sé, porque repito, esto es un caso de México Pero se asemeja más a la serie Tomando en cuenta que reflejaron Lo que es la preocupación del personaje Como de los otros Lo que es la diferencia entre un negocio que te hace feliz Y una necesidad Y sobre todo cuando todo el peso te cae encima Incluso llegué a vivir eso con el dueño de un videoclub Pero que cerró apenas el año pasado Y el señor no quería cerrar Y eso a pesar de que estuvo más de 20 años Y entiendes muy bien a las personas que decían No quiero o qué voy a hacer Pero con cualquier negocio No solo con la venta de películas En lo personal sí recomiendo esta serie Porque se explica muy bien Muchas gracias por acompañarme en otra video reseña Estas son las puertas de la literatura Muchísimas gracias Y que pasen una buena semana Mes, año, lo que quieran Bye